Bueno, chicos, gracias por estar acá, gracias por venir. ¿Todo bien? Bien, bien. Acá andamos todos. Bueno, cuéntenos un poquito cuál es la idea que están proyectando. No hay problema, vos dale. Estamos trabajando con el Proyecto Chaco. Arrancamos en febrero con esta actividad. Y bueno, ahora estamos trabajando más en la recaudación de donaciones. Bueno, venimos trabajando en equipo, en conjunto. ¿Cómo surgió la idea y cuándo piensan salir? La idea surgió a principio de año. Nosotros, además de este proyecto, estamos trabajando con un ropero comunitario. Y en el cual no solamente trabajamos en Speluzzi, porque nosotros somos de Speluzzi. ¿Cómo se llama el ropero? El ropero comunitario La Mano. ¿La Mano? La Mano. Con el ropero arrancamos en enero. Y bueno, con mi marido dijimos, bueno, estaría bueno que pudiéramos no solamente trabajar acá en La Pampa, sino en otras partes del país. Y lo sentimos en nuestro corazón de parte de Dios. Así que nada, arrancamos con Chaco. Muy bien. Estamos con el proyecto. Bueno, somos Ministerio de Luz del Mundo. Y surgió esto, Dios nos puso en nuestro corazón de poder ayudar a esta gente del Chaco. Y bueno, venimos a pedir la colaboración de toda la gente, el que se quiera sumar a este pedido con mercadería, con ropa, medicación, medicación, agua. Vamos a recibir... Es lo que más te van a pedir. Sí, bueno, allá se está viendo una cisterna, porque hay mucho arsénico y la gente muere muy joven. Claro. Así que bueno, estamos también en poder ayudar con dinero que podamos llevar y poder ayudarlos en poner una cisterna. ¿Van a la zona del impenetrable? Sí, vamos ahí. Ya tenemos gente allá que también... Tienen un contacto allá. Un contacto allá, una iglesia, que ellos también van muy seguido. Hay un gran laburo de las iglesias hematélicas en el Chaco. Sí, muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Y bueno, ellos son los que nos van también a colaborar con el viaje. Nos van a dar alojamiento. Y bueno, nos van a llevar a este lugar que para nosotros es desconocido, ¿no? Por supuesto. ¿Hasta cuándo hay tiempo para colaborar con tal a la gente? Estamos programando la fecha de salida para las vacaciones de julio. Así que bueno, gracias a Dios, mucha gente se ha unido. Bueno, Fernando es uno de los que nos está apoyando. En realidad ya somos todos uno y estamos trabajando todos juntos. Muy bien. Claro, como siempre, presente. No, la verdad que va a ser una experiencia. Siempre es una linda experiencia. Y bueno, como siempre decimos, la realidad es que tiene que haber un cambio de mentalidad en ellos. Y bueno, siempre decimos esto nosotros, que Jesús se conecta con la realidad de las personas y las cambia. Así, en este caso hay una realidad de extremada pobreza. Pero creemos en eso, que Dios, así como nosotros tuvimos que cambiar a muchos hábitos, en ellos también. Porque siempre está el pensamiento de la gente de decir, pero si están cansados, que les ayuden, que les den. Y bueno, creo que es un cambio de mentalidad. Creemos en ese milagro de que Dios puede cambiar esa realidad. En muchos lugares hay gente que hace 20 años que está trabajando de resistencia al impenetrable. Hay gente que está dedicada a eso, a creer que algunos pueden cambiar de mentalidad. Y bueno, a eso vamos. Si bien está bueno la ayuda social, lo que hacemos, lo que se está generando. Sabemos que la gente de Pico es muy generosa. Pero bueno, también con ese objetivo de poder ir. De llevarle una palabra. Claro, obviamente, que cambia. Y que ellos puedan conocer, como nosotros conocimos también a Jesús y todo lo que Él hace en nosotros, es que ellos también puedan conocerlo y puedan buscar en Él lo que les hace falta hoy en día. Muy bien. Y no estar siempre con esa ayuda, no es solamente una ayuda económica, sino también una ayuda espiritual para ellos. De la palabra. Sí. Contarle a la gente, entonces, ¿cómo puede sacar la ayuda? En Pico también se va a estar recercando. Sí, sí, sí. Tenemos gente acá en Pico. Bueno, Fernando es uno de los que se encarga del tema de las donaciones. Pobre, siempre recurrimos. Tratamos de focalizar las donaciones. Recibimos donaciones no solamente de General Pico, sino que hay gente de otras zonas que nos están donando. Mercadería, agua, juguetes, útiles escolares, frazadas. Bueno, recibimos una donación de colchones también. Y también la gente que nos quiera colaborar con dinero para solventar el transporte, tenemos un presupuesto que nos pasaron de 1.200.000 pesos. El viaje de ida y vuelta. Así que estaría bueno que no sea un gasto el transporte, sino que ese dinero lo podamos utilizar para comprar agua o para llevar otro tipo de cosas. ¿Cómo se conecta la gente con una red social, con un teléfono? Tenemos en el Facebook Ministerio Luz del Mundo. Mi teléfono es 2302-55-63-87. Y si no, bueno, al Facebook de los chicos. Fero Yola, Jime Esnipe o Julieta Robledo, nos pueden buscar con nuestros nombres o al teléfono o a la página. Y ahí estaremos pendientes de los mensajitos o a la gente que se quiera aprender. No nos pueden apoyar también compartiendo esta noticia, que pueda llegar a las personas que por ahí sientan en su corazón de unirse a esto. Es algo que lo hacemos de corazón, de parte de Dios, porque la verdad que la situación económica es difícil para todos, pero entre todos podemos lograr extender una mano hacia otro. Bueno, vamos por la campaña, felicitaciones. También queríamos contarles que tenemos un bono solidario de 500 pesos y sorteamos ahora el 24 un lechón y un cajón de pollo. ¿A más tiempo todavía? Sí. También nos hicieron dos regalitos que van con esos premios y esta plata va destinada a poder comprar mercadería y llevarla para allá. Perfecto. Así es. ¿Cómo es eso? Así que también el que nos quiera ayudar... Buenas rifas. Buenas rifas. Ahí está. Muchas gracias. Gracias. Pato, otro contacto para el costo es Aporte Solidario también, porque ellos tienen un lugar que se van a encargar de conseguirnos un lugar para poder llevar las donaciones. Ahí vamos. Así que bueno, Aporte Solidario también nos va a ayudar para... Sí, sí, también está colaborando. En junio seguimos, Pato. Sí, de 10. Dale, gracias. Gracias, Pato.